¡Suscríbete al canal! 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 le llega a Carter. Sacan para Allen. Carter. Otra vez Allen. Carter en el exterior. Se levanta desde la corona. Ha ido un poco largo. Pilló desequilibrado al defensor, pero le falló la muñeca. Falla McDermott. Aquí llega Conley. Con seis puntos. Es bueno el tiro de Randall. Pueden intentar una jugada rápida. Veremos de quién es la posesión final. Lanzará tiros libres. La falta ha sido clara y la han pitado. Y convierte el primero. Los dos equipos van a hacer cambios. Inrich anota los dos. Y apenas han pasado dos minutos y medio de este segundo cuarto. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. O'Fost. El árbitro corta la jugada. Ha intentado una banteza. Parece que ha habido un contacto. El defensor no estaba seguro de que puede apitar falta o no. Bueno, ya tenemos un par. Tiros libres. Rápido ajuste de los gols. Y clava el segundo. Si descontamos los puntos en contraataque, lo han pasado muy mal. Sí. Han estado un poco finos en ataque estático. Yo creo que la clave es mover bien el balón y tirar con confianza. El balón le llega a Lee. Balón robado por Dan Levy. Se ha quedado solo. Machaca para culminar el contraataque. Estas son las jugadas de la defensa. Una gran acción ofensiva que se convierte en un bonito mate en el otro campo. Hay que aplaudir esta transición en ataque. Ha sido muy explosiva. Los robos hacen mucho daño porque la defensa no tiene tiempo para atacarse. Gran anticipación del defensor que se había colocado perfectamente. Y hemos llegado al final de la primera mitad. Los bulls. En breve tendremos el comienzo de la segunda mitad. Hay que reconocer que Michael Conley está jugando a un gran nivel. Este es el gran rendimiento que se espera de él. Siempre se pone listo muy alto. Creo que a veces no apreciamos la dificultad que trae. Y rendir a este nivel con consistencia es el doble de difícil. Tal es siempre que van a prestar más atención. El defensa que es más difícil ser el balón. Es referencia a un grupo constantemente. Del presidente. Y un grupo constantemente. Posición exterior para Gasol. Otra vez Conley. No es bueno el tiro de Randol. Si se cree capaz de anotar eso, es que tiene una opinión demasiado elevada de sí mismo. No sé en qué estaba pensando. El balón le llega a Conley. Gasol. Cubierto por Gasol. Parece que el cambio de canasta les ha venido mal. Han fallado sus tres primeros tiros. Lanzamiento desde el ala. Dos puntos más para los Bulls. Están moviendo el balón de maravilla y se nota en el número de asistencias. Saben dónde van a estar sus compañeros y se están moviendo por el espacio. Conley con el balón. Le toca defender a Rose. Otra vez Conley. Lanza desde más de tres metros. Y recupera el balón. En cesta. Ambos equipos harán cambios. Tercer cuarto de este partido con un minuto y medio ya jugado. Tira a canasta. Conley con el balón. Lleva ya seis puntos. En cesta. Empezará a jugar Chicago. Le pega el golón al nuevo. Triple lejano. El balón será para los Grizzlies. Balón interior para Gasol. Eric Rose. Se rebota. Nueva más de tres metros. Otra vez Chicago. Su ala le permitió encontrar más espacio para lanzar con comodidad. Ha sabido aprovechar la ventaja de la altura. Conley queda el balón. Rose encarga de defenderlo. Vince Carter en la banda. Se juega el triple. La juega Gibson. Rose. Defendido por Conley. Esta vez el árbitro pita en contra de Derrick Rose. Es su primera falta. Gran acción defensiva. Se colocó delante y cantó los pies. Y no es agradable llevarse ese golpe. Hay que saber sacrificarse. Ambos equipos van a hacer cambios. Gasol por la derecha. Aquí tenemos a Calates. Otra vez Gasol. Debe dar gracias a la asistencia de Nick Calates. Superados los tres minutos del tercer cuarto. El balón sale de la pista. Un pase arriesgado. Y tienen la suerte de conservar la posición. Y encesta desde más de 6 metros. Es uno de los grandes artífices de esta ventaja. En ataque está teniendo otra de sus grandes actuaciones. Se la juega. Otro error en el tiro. El tercer cuarto termina con una gran ventaja. La remontada será difícil. Los puntos por delante en el marcador. Van 12 puntos arriba. Volveremos en unos momentos. Aquí tenemos a Dan Levy defendido por Allen. Puede. Dan Levy. Magnífico movimiento de balón. Los están destrozando con sus pases. Cada pase tiene sentido. Sus diez últimos puntos han llegado de asistencia. Aquí están mostrando cómo se puede hacer. Allen anota. Y Chicago tiene la posesión. Ganan por 12. El recogio es de Allen. La defensa estaba esperando. Le pusieron una mano delante y no consiguió anotar. Una defensa interior dura. Obligatoria para cualquier equipo. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el tránsito de arena a la policía. Pero se ha quedado mucho con todos esos rebotes de más. Ha sacado provecho de su altura cerca del aro. Va a costar mucho defenderle en esa posición. Aquí tenemos a Galates. A la zona exterior izquierda. Balón interior para Gasol. Está sufriendo hoy. No he encontrado el ritmo de juego. Y el tiro entra. Esta ventaja tiene muy buena pinta. No debería tener problemas para él. Han jugado muy bien de principio a fin y se merecen la victoria. Enfis pide tiempo muerto. Ambos equipos cambian el quinteto. Acabamos de superar el primer minuto del último cuarto de este partido. Gol y en el exterior. Entra desde larga distancia. Fallo grave en defensa. Sexto. Estaba completamente solo. Ha sido como en un entrenamiento. El balón le llega a Pirotti. Y convierte la bandeja. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Ya ha transcurrido un minuto y medio del último cuarto. La juega Prince. Hijo que defenderá Rowe. Conley con el valor. La defensa está siendo intensa. Cinco segundos de posesión. Triple desde muy lejos. La nota apoyándose en el tablero. Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! El balón será para los Bulls. Mal tiro de Mirotic. Tres contra tres. Igualado. Le van a cargar la falta a Daubi Magdermont. ¡Es su primera falta! El tiempo pasa. Dos minutos ya del último cuarto. ¡Entra Conley! ¡Gasol! ¡Ganasta Conley ha sido el autor de la asistencia! Esta racha les habría venido muy bien antes, pero ahora ya no sirve para mucho. Sí, han empezado a jugar demasiado tarde. La próxima vez deben comenzar el partido mejor. Va a ser un final muy tranquilo. Este encuentro ya está ganado. Ventaja de dos dígitos. Solo es cuestión de tiempo. Ya estamos en el último cuarto. Casi han transcurrido dos minutos y medio. ¡Y entra! Ahí es donde te interesa acabar tus posesiones. El balón será para los Bulls. Un diferencial de 13 puntos. ¡Ha lanzado ese tiro desde lejos! Y este tiro termina de hundirlos. Esta racha ha llegado en el momento ideal. El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de gracia. Ya se han jugado más de dos minutos y medio del último cuarto. Gibson destroza el aro con el mate a dos manos. Ya pueden ir poniendo en marcha el autobús. Este partido no da más de sí. Ya solo queda dejar pasar los minutos. Toda una demostración de fuerza. ¡Gasol! Y el rebote es para Chicago. Desde muy lejos. No es. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. Menudo espectáculo han dado esta noche. Han controlado el partido en ambos lados de la pista. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo?